El desayuno este cargo, algo diferente ¿qué le aportaría de distinto a la presidencia municipal de una mujer? Laurita Bueno evidentemente que si le hace falta nuevamente una mujer al municipio de Benito Juárez pero yo creo que más que el género son las capacidades la capacidad que tienen tantas mujeres en Benito Juárez de ocupar esa ¿pero qué le aportarías de nuevo? una cosa di una administración sana evidentemente pero también el sentido social creo que el hacer políticas públicas con más sensibilidad social el estar dedicados a fomentar esos problemas los problemas que tenemos sociales poderlos apoyar tenemos niños en la calle regresando a sus casas de las escuelas con su llavecita colgada y son problemas que empiezan en la calle, lo comentaba el otro día con Jorge, el del vandalismo y muchos problemas sociales que tenemos una descomposición social derivado de ser una sociedad de trabajo ¿tú Gaby? yo creo que el compromiso Lilia, las mujeres somos muy comprometidas en la trinchera en la que estemos yo creo que esta mesa es un reflejo de ello Cancún necesita compromiso y lo que dice Laura es muy cierto si estás comprometida con tu ciudad primero que nada tienes que ser de aquí para que verdaderamente conozcas la historia de lo que le ha sucedido a Cancún que haya esa sensibilidad social pero el compromiso de que verdaderamente estás ahí porque la ciudadanía confió en ti y te dio una responsabilidad importantísima que tienes que cumplir y además bueno aquí está Magali tienes que sortear muchísimos problemas económicos problemas sociales la descomposición de Cancún ahorita es tremenda entonces tiene que ser una realidad y comprometerte a resolver lo más posible porque tres años estamos conscientes que no es suficiente pero por lo menos llegar ya con una idea muy clara de cuáles son las prioridades del municipio y comprometerte de principio a fin a cumplirlas ¡Gracias!